La universidad como el mundo se transforma constantemente y el programa de Derecho no ha sido ajeno a este cambio. Por eso llega el Congreso de Derecho Procesal con invitados de primera como el profesor Tarufo. En el Info, estamos de congreso. Estos congresos son una buena manera de actualizar los problemas. En este periodo, todo el derecho, pero también sobre todo el derecho progresal, cambia muy rápido. Nacen problemas que 10 años atrás no existían. Se discute de temas que no considerábamos a la época. Por ejemplo, esta mañana, hablando en la entrevista radio con el decano, hablamos de las neurociencias. Bueno, hasta 5 o 6 años atrás nadie sabía qué eran. Ahora hay bibliotecas sobre estos temas, hay investigaciones que dicen algo nuevo casi cada día. Y si uno quiere entender en qué mundo vive, tiene que informarse sobre todas estas cosas. Un tema que yo considero importante, no es el solo, es el problema de la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales. Como condición por decisiones justas. Es un tema muy debatido, muy complejo. Hay una literatura muy grande sobre esto. Y jamás se termina, jamás se acaba con temas tan grandes, tan importantes. Bueno, espero que muchísima gente, sobre todo jóvenes, no solo los viejos profesores, pero sobre todo los jóvenes profesores y estudiantes, puedan participar. Porque hay alta probabilidad de escuchar cosas interesantes. La invitación está hecha y sobran las razones para asistir al Congreso de Derecho Procesal. Es que como sociedad tenemos que estar al día con nuestros compromisos en un mundo globalizado. Nos vemos en un próximo Info.